¡Oye, Luis! ¡No le digas eso! ¡Es una información demasiado importante! Disculpe, pero es como de la familia. No hay problema. ¿No? No se preocupe, confía en mí. Sé guardar secretos muy bien. Un segundo, dime quién es... Dime, ¿es un humano? Espera, ¿a qué te quieres? ¿Quién será? ¿Qué es eso, amigo? ¿Qué es lo que está pasando? Jamás perdonaría a un Saiyajin que hiciera eso. ¿Esto será una oportunidad para cambiar el destino de Kakarotu? ¡Kakarotu! ¡Soy un Kakarotu! ¡Más vale que te encalmes! ¡Esesino! ¡Gracias! ¿Qué fue lo que dijiste, cariño? ¿Qué? Yo no dije nada. Chau, chau.